¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Capotito, y el día de hoy... Hay un impostor entre nosotros. Bienvenidos amigos a la quinta edición de Abriendo Juguetes de Among Us en Toy Shots. Y no, todavía no me canso de reseñar pelones de colores asesinos. El día de hoy pude conseguir un lote diferente de figuras, también bootleg y también de Mercado Libre. De verdad, si les interesan los juguetes de Among Us, en Mercado Libre hay una gran variedad de opciones, y he visto también en Amazon. Tal vez algún día pida de Amazon. En fin, pues el día de hoy traemos esta bolsita que contiene 7 tripulantes, y por alguna razón venía abierta en la caja, entonces se me hizo un mugrero cuando los saqué todos. Pero afortunadamente creo que no se perdió ninguna pieza. Creo, y espero. Estos tripulantes tienen un estilo diferente a los que ya hemos visto, y bueno, me llamó la atención y aparte costaron 250 pesos por toda la bolsa. ¡Chispas, qué ofertón! Así que bueno, amigos, pues no perdamos más tiempo, vamos a reseñarlos y descubramos al impostor. ¡Chispas, es el Capitán Pedro! No, Goofy, no de tu película, de los impostores, digo de los tripulantes. Ay, caray, digo tanto impostor que ya hasta me siento un impostor. ¡Eso sería un gran plot twist! Bueno, amigos, pues hoy comenzamos viendo al tripulante naranja. Tú fuiste el afortunado seleccionado para utilizar como modelo porque los demás son prácticamente el mismo, solamente que de colores diferentes. Solamente cambié el color, alguno que otro detalle en la pintura y bueno, por supuesto, los accesorios. Y antes de cualquier cosa, amigos, debo advertirles que estas figuras apestan. Literalmente apestan. Huelen muy, muy, muy mal. Como si fueran los holocuns de Bimbo o los pantalones apestosos de Bob Esponja, aunque no, 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 tan gacho como estos, ¿verdad? Esta esponja con las botas es la cosa más asquerosa que he oído en toda mi vida, ni siquiera las cañerías. Estos tripulantes, pues, no apestan a vómito, pero sí despiden un aroma fétido. ¡Atrás, bestia fétida! Como dice el príncipe encantador. Entendí esa referencia. ¿Quién es ese? Ah, es solamente el Capitán América. Siempre dice eso, no te preocupes. En fin, pues, el aroma no me gusta para nada y de hecho creo que sí puede llegar a marear. Así que si son sensibles del olfato, bueno, estos no los recomiendo para nada. Hay muchas otras opciones que no apestan. ¡Ey, no seas exagerado! Es solamente un juguete de plástico. ¿Qué tan mal puedo...? ¡Brrr! ¡Ugh! ¿Qué es? Que no cuenten conmigo en este video. ¡Bamorcito! Haz tus maletas. Nos vamos a Cancún. ¡Ay, sí, bomboncito! ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Créeme, el estudio está pronto de convertirse en un drenaje. ¡Vámonos! ¡Ah, ah, hola! ¿Puedo ir? ¡Wii, wii! No veo por qué no otro, lorita 20. Ok, no sé qué fue todo eso y no sé si tenga relevancia para la trama que sigue, pero sigamos con el apestocín. Tenemos una figura base articulada de ambos brazos. Con uno apunta al culpable. ¡Fuiste tú, George Meredith! ¿Quién rayos es George Meredith? ¡El asesino impostor! Ok, sí, como digas. Bueno, pues un brazo articulado que apunta y con el otro puede sostener algún accesorio, pero solamente de lado. Tiene su visor con destellitos, rechinando de limpio. Tiene su antenita que no me gusta tanto, pero bueno, es para ponerle su accesorio. Y por atrás tiene un hoyito para ponerle su mochila a mochila. Y por supuesto, defectos en la pintura o serán manchas de sangre azul del tripulante azul, porque tal vez él es el impostor y no George Meredith. Y aquí a nuestro primer sospechoso. ¡Anota eso, Patricio! ¡Anota eso! ¡Sangre azul en las nachas! Además, tenemos la divertida acción de juego de partir a este compadre a la mitad. Bueno, es una acción de juego, pero no sé si es divertida. Lo es para George Meredith. Bueno, y cuando lo partimos vemos toda su anatomía interna, que es solamente un hueso parado. Que por cierto está articulado y puede dar vueltas el puro hueso. Entendí esa referencia. Cada tripulante viene con cuatro accesorios. Una mochila de su color. Un sombrerillo para ponerlo en la cabeza. ¡Pues dónde van los sombreros, compadre! ¡Hey! Bueno, ya me voy a Cancún. Una pistola y un arma diferente, que en este caso es una espada pirata. Vamos a ponerle pues primero su mochila espacial. Está chida. Vamos a ponérsela aquí a ver si le queda bien. Creo que se pone así, no sé si está al revés. Pero bueno, le entró muy bien. Ahora le ponemos aquí en la antena su sombrero, que es un huevo estrellado. Y un viaje al excusado. Muy bien, ahí tenemos su huevo estrellado. Y dos armas, pero solamente puede sostener una. La pistola o la espada pirata. O sea, ya sé que la espada es pirata, porque todos los juguetes de aquí son piratas. Pero, yo me refiero a que es una espada de estilo pirata, o sea que es doblemente pirata. ¡Yar, jar! Somos así, y ser un pirata me hace feliz. Esos son muchos piratas. Anota eso, Patricio, anota eso. ¡Oh, oh! ¿Cómo se escribe pirata? Con P de Patricio, Patricio. ¿Patricio lleva una P? ¿No sabías que Patricio lleva P? ¿Qué rayos estás escribiendo, Patricio? ¿Cómo has estado tomando notas todo este tiempo? Déjame ver eso. No, no, todavía no te ha terminado. Además del apestoso hedor que emanan estas figuras, otra cosa que no me gusta es que las armas solamente las puedes poner de lado. Así. Y la verdad se ve bien feo, digo, ¿quién ataca así? Eso no es natural. Debieron de haber girado el puño para que el arma la sostuviera de frente y no así toda rara. Así lo sostenía George Meredith. ¿Quién rayos es ese? Pero bueno, amigos, pues este fue el tripulante sabor fanta. Me gustan los huevos. Sí, 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 qué bueno, cómete el de tu cabeza. ¡Siguiente tripulante! Ahora veremos al tripulante amarillo, que es exactamente la misma cosa que acabamos de ver, solamente que de color amarillo. Igual de apestoso, igual de extrañamente articulado. También se le parte la cabeza, le sale el hueso colorado. Por cierto, también pueden girar toda la cabeza porque los tripulantes podemos ver todo. Y eso es básicamente todo con el tripulante. ¡Esperen! ¿Qué es eso? También tiene una mancha de sangre azul, vaya. Vaya dato perturbador. Estoy comenzando a identificar un patrón. ¿Tú no, Patricio? ¿Patrón se escribe con J? No, patrón se escribe como Patricio, pero sin el tricio y con el trón. La verdad estoy jugando el gato. ¿Qué? ¿Qué? Vayamos a ponerle sus accesorios. Tenemos primeramente su mochila con diseño futurista. Creo que es diferente la del naranja, vamos a ponérsela. Justo aquí. Muy bien. Uy, salió volando. Ahí está pues su mochila. Tenemos aquí su pistola genérica, que esta vez es de color amarillo. Y su arma única, que es esta espada del Saiyajin. Está chida, eh. Parece como de los caballeros del Zodíaco, sepa la bola. Y para este compad no tenemos sombrero amarillo, pero bueno, vamos a ver qué nos mandaron. Vamos a ver, creo que este le puede combinar muy bien. Tenemos aquí un sombrero de bombero que, ¿por qué rayos tiene una patita de perro ahí? ¿Quién te crees? ¿El Pau Patrol o qué? Eh, con mi sombrero de bombero, no te metas. Ya, ya, está bien, lo siento. Solo que no puedo evitar pensar que pareces una papa con catsup. Ya estuvo, eh. Ya valiste. No, no, espera. Era broma, era broma. Ah, ah, ah. Con que atacando tripulantes, amarillo patito. Él empezó. Me dijo que parezco papa con catsup. Ah, ah, ah. Sí, cierto. Pareces papa con catsup. Ah, me las van a pagar todos ustedes. Todos ustedes. ¿Me oyeron? Ah, Ross, échale un ojo a esa, ¿quieres? Creo que tiene problemas de ira. Ah, le diré a Luis. Yo sigo investigando lo de las manchas azules en los tripulantes. Ok, sí, sigue con eso. Eso puede ser una pista. Esperemos que el siguiente no esté manchado de azul, porque esta vez veremos al tripulante morado. Y es lo mismo que los dos anteriores, así que no le dedicaremos mucho tiempo. Ja, ja. Dile eso a tu novia y te corta el instante. Yo ni tengo novia, gracias por recordarme y ahora estoy deprimido otra vez. Ja, ja, ja. Como accesorios tenemos su mochila. Vamos a ponérsela aquí en la espalda. Vamos aquí a poner su mochila futurista. Hasta que haga clic. Ahí está, ya bien puesta la mochila. Tenemos también su pistola genérica y su arma especial, que ya no es tan especial, es la espada del Saiyajin, pero esta vez en morado. Y extrañamente no me vino un sombrero para el morado. ¿Sospechoso? ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Lo siento, compadre, te vas a tener que quedar con ese chichón en la cabeza. ¡No, tú te vas a quedar con ese chichón en la cabeza! ¡Ya estamos a mano! Yo ni siquiera te hice eso, eso lo hizo el manufacturero hoy. Lo único sospechoso que puede ver en esta figura es esta manchita roja, de pintura roja, o quizás será sangre. Aquí la verdadera pregunta es, ¿será su sangre o será de una de sus víctimas? ¿Me estás acusando, niño con traje? Al contrario, te estoy dando una oportunidad para defenderte. ¡Tú nunca sabrás la verdad! Este asunto es demasiado complejo para tu pequeñito cerebrito. Esperen, ¿de qué rayos estamos hablando? ¡Dejen de meterse en los asuntos de Among Us! Esto es entre tripulantes e impostores. ¡No necesitamos que ustedes, mensos, metan sus narices! No te preocupes, no solamente meteremos la nariz, meteremos el cuerpo entero si es necesario para salvar esta compañía. Este muchacho me llena de orgullo. Oh, entendí mi referencia. Referencias al 2x1, más bien al 3x2. Además, tú vas a venir conmigo porque tengo unas preguntitas que hacerte. No sé cómo te explico, pero yo no le respondo a nadie. Ah, ni a tu mamá. Ay, qué grosero. ¡Sácate, mocoso! ¡Nunca me atraparás! Oye, vuelve aquí, enano. No huyes de la autoridad. Ok, amigos, sigamos ahora con el tripulante verde. ¿Qué es? Exactamente lo mismo que los otros, pero ahora en verde. Ah, sí, eso, eso, eso. Como a todos se le parte el cráneo, vamos a ponerle aquí su turbo mochila del futuro. Para que carguen sus cosillas. Muy bien. Aquí tenemos un pistola genérica y de arma especial tenemos una espada pirata-pirata. Doblemente pirata. Pero ¿dónde he visto esta espada antes? Me resulta bastante familiar. ¡Es el holandés volador! Ah, mira, somos compas de espadas. Vengo por los pepinillos de todos los tripulantes que morirán esta noche. Pero, como lo sabe, tal vez atrapemos antes al impostor. ¡Qué buen chiste! Aquí siempre se mueren todos antes. Bueno, esta vez seré la excepción, señor holandés. Ya verá, ya verá. Ya veré cómo lleno mi bolsa de pepinillos. Bueno, debo admitirlo, el tipo tiene estilo. Siguiendo con el verde de sombrero, tenemos este sombrero estilo de vaquero. Me recuerda mucho también al de Indiana Jones. ¡Ja, ja, Rosie! ¡Me agrada este chico! Ah, gracias, pero ¿quién le hablas? ¿Quién rayos es Rosie? ¡Ella es Rosie! ¡Hola! ¡Oh, el impostor! No soy el impostor, soy solamente una tripulante muy, muy, muy feliz. Ok, pues parece que ahora veremos a la tripulante Rosa, o Rosie pa' los cuates. ¡Ja! ¿De dónde es esa manchita azul? Eh, creo que te tendrá que investigar un poco, mi amigo. Todos están teniendo manchas azules y rojas. Yo tengo manchas rojas. Sí, Patricio, pero son tus lunares. La rosa tiene el mismo molde que los demás, pero la pintura ya empieza a cambiar un poquito. Para empezar, su visor ya no tiene los destellos que rechinan de limpio. Y esta vez, además, le pusieron una boca con una sonrisa malvada, con dientes afilados y una lengua de Venom. ¿Qué? ¿Vas a acusarme solamente porque tengo una boquita bonita? Pues eso fue lo mismo que me dijo el último tripulante con boca que reseñé. Y sí era el impostor. Además, hay algo que me perturba de este tripulante, y es que aquí en la cabeza tiene unas manchas rojas. Y me pregunto, ¿será defecto de la pintura o será sangre de otro tripulante? ¡Je, je, je! ¡No sea metiche! ¡No sea metiche! Rosa, esta dueña me está asustando, arréstalo o algo. ¿No vas a ver mis accesorios? También se me quita la cabeza. ¡No! Digo sí, bueno, bueno, ¿ya qué? Tenemos aquí su mochila para ponérsela aquí en la espalda. Aquí está también su pistola genérica. Y de arma especial tiene una espada pirata pirata, que creo que ya ni es especial porque muchos lo tienen. Y finalmente nos viene su sombrero, o debería decir su mascota, que es un murciélago rosa para que combine. Pero si lo ven de cerca se darán cuenta que es Zubat de Pokémon. Literalmente es Zubat. ¡Ah! ¿Quién es ese Pokémon? Literalmente, amigos, no se parece a Zubat. Es Zubat. Hasta tiene las patitas de palo y toda la cosa. Válgame, esta es una copia bien descarada. Pero buena referencia. Sí le entendí, señor, que me vendió estos juguetes. Se lo podemos poner aquí en la cabeza. Y ahora es una extraña combinación de un juguete mitad Among Us y mitad Pokémon Go. Y también me lo puedo poner en el dedo. ¡Ja! Zubat. Zubat. Je, je, je. Dedo, dedo, dedo. Agente Ross, tengo altas sospechas de esta señora. Creo que se le zafó una tuerca. Tú interrégala y yo reseño al último tripulante, ¿va? ¡Hola! ¡Ay, otro dientón! Yo soy el último, faltamos dos. ¡Ay, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, comencemos con el azulito. Otro tripulante básico con destellitas aquí en el visor. Se le puede quitar la cabeza. Aunque está un poco... Uy, este está duro. Pero se le puede quitar todavía. Tenemos aquí su mochila Power Pack para ponerle aquí en la espalda. De armas tenemos su pistola genérica. Y la espada pirata pirata. No encuentro mayor sospecha en este compa. Pero bueno, finalmente de sombrerito tenemos un destapacaños. O como lo llamaría de un cangrejo, un cucharón de sopa. Pero bueno, vamos a poner aquí el destapacaños. Y pues, se ve chistoso, ¿eh? Aunque como aprendí la lección en un video pasado... Inclusive el menso con el destapacaños puede ser el impostor. Pero eso no sucede dos veces, Tito. Confía en mí. Pues eso dicen, ¿verdad? Pero yo como quiera guardo mi sana distancia con todos. Ja, entendí esa referencia. Sí, pero úslele. Pues este, amigos, fue el tripulante azul. El último normalito. Y ahora sí, finalmente, terminamos viendo el último dientón. Disculpa. Dientón, quise decir el último tripulante guapetón. Que espero que no me mate. Como última figura, amigos, tenemos al tripulante rojo. Que al igual que su compañera rosa, viene con la boca de impostor. Que no quiere decir que sea el impostor, pero yo sí me alejaría un poco de él si fuera ustedes. ¡Mas el top! Tiene la uña bien larga de rebaba. Vamos a ver si se la puedo cortar. ¡Oye, mi uña! ¿Ahora cómo voy a tocar la guitarra? ¿Tocas la guitarra? ¡No! Sus accesorios incluyen la mochila, su pistola genérica de color rojo. Otra vez una espada pirata pirata, que a este punto ya no es nada especial. Y de sombrero tiene esta cosa piña cosa rara. ¡No, es Odish! ¡Es Odish! ¡Caray, es otro Pokémon! ¡Odish, sal de ahí! ¡Esta no es tu familia! ¡Válgame, qué extraño crossover de Pokémon y Among Us! No me había dado cuenta de que era Odish hasta que vi los ojillos. También está medio rebaboso. A ver si le puedo quitar aquí la rebaba. Adicional que tiene. Ahí va. Listo, ya está más bonito. Pues parece que a estos tripulantes con dietes les gustan los Pokémones y se los podemos poner aquí en la cabeza. Ahora tiene su Odish. ¡Odish, Odish! ¡Subat, Subat! ¡Odish, Subat! ¡Odish, Subat! ¿Por qué nos mandaron Pokémones? No tengo idea. Pero se agradece, ¿no? Está chistoso. Digo, entendí la referencia. Es curioso que tuvimos cinco tripulantes regulares y dos tripulantes con sonrisa de impostor y un Pokémon cada uno. ¡No somos impostores! ¡Solamente estamos muy felices! ¿Ah, sí? ¿Por qué o qué? ¿Porque tienen Pokémones? ¡No! ¡Es que nos vamos a casar! ¡Ah! ¡Ah! Digo, ¡ah, qué lindos! ¿Escuchaste eso, Ross? Los tórtolos se van a casar. ¡Ah! ¡Felicidades! El rojo y la rosa se van a casar. Y no, se han casado por falta de maíz. ¡Ja, ja! ¡Gracias! Oye, ¿y que tú no tenías un murciélago? ¿Qué le pasó al Zubat? ¡Ah, sí! Se lo vendió un chino. Dijo que iba a ser una sopa. ¡Ah, ok! Está bien. Se lo vendiste a un chino que va a ser una sopa de... ¡Murciélago! ¡No, detenganlo! ¡No sirvan esa sopa! Y bueno, amigos, pues eso fue todo lo que nos viene en el paquete de Among Us del día de hoy. Buenas figuras, pero huelen feo y las armas las agarran todas chuecas. No les costaba nada que las agarraran de frente así. Pero bueno, ahora sí se viene lo bueno, amigos, porque estamos a punto de descubrir quién es el impostor. Así es, tripulantes, estuve tomando nota de todos ustedes. Fingí amenazar a unos y también simpatizar con otros. Pero la verdad es una, y el impostor en esta partida es... El impostor es... ¡Ah, Tito, Ross! ¡Tenemos una transmisión urgente! ¿Transmisión urgente? ¿De quién o qué? ¡Es de la AI! ¿Qué? ¿Con qué te pegaste? No, no me pegué con nada. Así se llama. La AI. Agencia Internacional de Identificación de Impostores. La AI. La AI, Tito, no puede ser. ¿Sabes lo que eso significa? ¿Que ya dejamos mucho tiempo en espera al tipo en la llamada? Es cierto, Chucho. ¿Qué esperas? ¡Transmite la llamada! ¡Ya voy enseguida, agente! Buenas tardes, caballeros. Soy Walter Baelish. Director de la Agencia Internacional de Identificación de Impostores. Agente Ross, me han comentado acerca de sus hazañas y desventuras en cuanto a la captura de impostores. ¡Cielos! Gracias, señor director. Es un honor. ¿Honor? ¿Cuál honor, agente? No lo estoy felicitando. Todos ustedes son un peligro. ¿Disculpe? Seamos honestos. Todos ustedes son pésimos para identificar impostores. Me he tomado la libertad de analizar sus partidas y siempre es lo mismo. Nunca logran identificar al impostor a tiempo. El impostor asesina a todos y luego, milagrosamente, al final siempre alguien los salva. Como si fuera la magia del poder del guión o una de esas cosas. ¿O me equivoco, agente? No lo entiendo, señor. Si no vino a felicitarnos, ¿qué quiere de nosotros? Digamos que me enteré de que recibieron una nueva tripulación el día de hoy. Y como director de la agencia, es mi deber mantener la seguridad e identificar cuanto antes al impostor. Así que entonces, ¿usted viene a jugar con nosotros? ¿Jugar con ustedes? ¿Jugar? Ah, agentes. ¿Le parece que esto es un juego? Ah, pues sí. Lo bajé en mi celular y toda la cosa. Ahora veo con más claridad la razón de su fracaso. No permitiré que más impostores queden libres a causa de negligencias como las de ustedes dos y su grupo de payasos. Oiga, nosotros no somos ningún grupo de payasos. Martimillo, Martimillo, quiero ser popó. Y yo pipí. Ok, tal vez ellos sí, pero yo no los contraté, ¿eh? No pierda el tiempo en excusas, señor Capotito. Enviaré a mis dos mejores agentes a su ubicación. Para que ellos se hagan cargo del asunto del impostor. Pero señor director, nosotros somos profesionales. Sí, claro. Y yo soy un troll de las sombras. Por favor, agente, les suplico que no haga nada tonto antes de que lleguen los refuerzos. Bueno, ya escuchaste al director. Ellos se encargan. Mientras tanto, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? ¿Saludos tan rápido? Pero si la fiesta apenas va a empezar. Ah, ustedes deben ser los refuerzos de la agencia. Así es. Vinimos a evitar una posible masaje de tripulantes. Mi nombre es la agente Rosa. Mucho gusto. Espera, ¿dijiste la agente Rosa? Mucho gusto y muchas gracias, pero no gracias. No necesitamos ayuda de externos. Tenemos todo bajo control. Oye, niño, no estorbes y deja trabajar a los profesionales. Ay, no recordaba que el Mandalorian fuera tan cuernudo. No soy el Mandalorian. ¿Por qué todos me confunden? Sí, soy mandaloriano. Sí, utilizo armadura mandaloriana. Pero yo no ando paseando una rana bebé por toda la galaxia. Yo soy el mejor cazador de impostores en toda la galaxia. Y me van a reconocer por eso. Él es mi compañero, el agente Saxon. Es un crack. Bueno, no me importa si es un crack, un cric, un croc, un croc. No necesitamos ayuda. Tito, Luis y yo tenemos todo bajo control. Uh-oh. ¿Qué decías? Esta historia continuará. Pero no sin antes pasar rápidamente a la sección de saludos. Saludos a mi amigo Camilo Bebé de México. Saludos a mi amiga Valery Surprise. ¡Yoshie! Saludos a mis amigos Andy Sarabia, Diego Oficial, María Cervantes, José Aldama de México. Y a mis amigos Isabela, Alejandra y Diego Rivera de Perú. Saludos a mis amigos Tilan y Kermata Sánchez. Saludos a mis amigos Katzenman Stories, Stormtrooper, Cristop de Ecuador, María Romero y a Team Gelatino XD. Saludos a mis amigos Santiago Gameplay. Saludos a mi amiga Cintia García. A mis amigos Felipe y Carlos Prada Morales. Y finalmente saludos a mis buenos amigos Ian y Tobías de Argentina. Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy. Pero no ha sido todo para esta historia. No olviden suscribirse, dejar muchos likes y estar atentos a la siguiente parte para descubrir quién fue la primera víctima. Y más importante aún, ¿quién es el impostor? Dejen sus teorías en los comentarios. Yo soy Tito Capotito y les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima amigos. Adiós.